Solo tú Tú sabes bien Lo que hace falta en mí Cambia tú mi corazón Haz mi libro de tu amor Me sumé con tu amor Vivido Me sumé con tu amor Vivido Todo lo que tengo que entregártelo Te entrego Cada día cantaré De tu inmensa bondad Te canto mi adoración Porque eres digno de gloria y honor Me sumé con tu amor Vivido Me sumé con tu amor Vivido Todo lo que tengo que entregártelo Te entrego Todo lo que tengo que entregártelo Te entrego Oh 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 Todo lo que tengo es tuyo Oh 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 Mis sueños Mi vida Mi corazón Mis anhelos Todo es tuyo Señor Oh 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 Me sumé con tu amor Vivido Me sumé con tu amor Vivido Vivido Me sumé con tu amor Vivido Oh Oh Todo lo que tengo que entregártelo Te entrego Oh Oh Uh Todo lo que tengo que entregártelo Te entrego Todo lo que tengo que entregártelo Te entrego Todo lo que tengo que entregarte a Dios Lo entrego